Bueno, gracias por venir a la 25 de la Comisión de Responsabilidad de Patrimonio. Secretario Particular, por favor, estábamos aquí. Particular de esta comisión. Secretario... ah, no, secretario... Técnico. Secretario técnico. Ya te grabas el viernes. No sé si te cortáis la pregunta. Sí, sí. Porque te abierta y te dije ahorita. Morroso. ¿Qué? ¿Cómo pasa? Claro que sí, señor regidor Roberto Venegas. Voy a nombrar lista. ¿Verdad, nombrado? 11, 18, pronto. Roberto Venegas, amigos. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Ardol de Jesús Padilla Gutiérrez, presente. Cítico de Jesús. Salvador de Jesús Peña Gutiérrez, presente. Alejandro Enrique de Jesús. ¿Qué cosa? Se apresenta. Vendremos como invitado a la licenciada Carina de Jesús de Navarres. Vamos a pasar al primer punto, perdón. Gracias. Sí, es el de Jesús Peña Gutiérrez. Nos acompaña el director de la juventud y Bernardo, que es quien condució el vehículo, acá se mencioné el punto número 4. La idea es que nos platiquen acerca de este incidente, que es lo que hay. Tengo entendido que la idea es hacer la reparación y lo nada más, como quien dice, para darles el uso de la voz. Primero, a mi producción, para discutir con su incidente, y luego ya tú, dentro de la semana, nos comentó. Entonces, a las 8 de la mañana, paso por el libro, y me dedico al tablón, donde muevo un mueble hacia las semillas, por el programa Tierra Abierta. Ya de las semillas para acá, cuando vengo a entregar la camioneta aquí, a producirla del estacionamiento, a ver un carro enfrente, entonces no me da mucho ángulo. Para entregar la camioneta, no se va hablando del tratamiento, entonces te ando entre la camioneta, o y con la estación, pues, entonces descuido un poco la parte de atrás, entonces, como ya falló. Bueno, fue la de correcta ley de la estación y ya después, cuando se ha dado el estacionamiento, ya es cuando me espero yo y le mando a Fernando para que, pues, acarga el futuro de mí. ¿Este leyendo lo contrarías tú? ¿Por qué? ¿Está asignado a...? ¿Quién es lo que es todo? Yo le hice la solicitud a Javi de logística, como él no tiene vehículos disponibles, le habló a Memo, le comentó que si no pudiese... Esa es la regularización, está bajo el cuarto de la regularización. Ajá, entonces, Memo me dice que era una cita de los 1.000, que tenía que entregar con una salada de las 9, pues, para que tuviera un margen de tiempo. ¿Te lo prestó nada más de palabra o...? Si yo le envié un oficio a Javi, se lo mandé ya, como eso, a las 10 de la mañana, antes que fuera de palabra, pero ya después se lo ponía con el oficio. Porque cuando yo le solicité el tiempo a Javi, me iba a prestar la mensaje, entonces, eso yo ya lo tenía con el oficio, con tiempo. Pero me habla a Javi en la mañana, a las 9.00 a las 8.00, y ¿sabes qué? Tiene una hora que va a bajar a Benino y no te voy a poder verlo. Esto es lo que necesitamos volver a ser nueve por las agujillas, por lo cual, hacemos esa decisión de comer. Aquí lo hago. Ahora sé que lo que a nosotros nos incumbe como comisión es la reparación del daño causado a patrimonio del municipio. En este caso, la idea es que se repare al 100% este daño, que es el esfuerzo. Hay una costitización ya de 1.000 pesos pesos, que es el costo de la reparación. ¿Ya está reparado el vehículo? Le hicimos una primera, bueno, la llevamos ahí, le hicieron la primera maniobra a la lámina y todo. No quedó al 100%, lo íbamos a volver a llevar, sin embargo, pues ya cuando nos enteramos de que se iba a tirar el comisión, ya muy bien nos esperamos, ustedes determinarán qué íbamos a proceder. Bueno, yo creo que ya no hay más equivocados. ¿Están claros? Sí, ¿están de acuerdo? ¿La idea sería que fuera en un taller particular? ¿En un taller municipal? Ah, en un taller municipal. Sí, sí. ¿Y esta organización? ¿Es como parte de la reparación del excedente? Sí. La reparación sería nada más por andar un material, 1.500 pesos y la reparación sería entre... Sí, pero... ¿O sea que es ahí? Sí, para que les salga también. Si nos vamos a particular, casi entre 2.500... No, 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 no. Sí. Sí, sí. En la iglesia se llevaba a tener la necesidad de nuevo, ingresamos la propiedad, y también está preparada en su totalidad. ¿Cuántas quincenas? ¿A qué suelto de dónde está? Bueno, no sé cómo lo manejé, aquí es lo más importante. Bueno, eso que se cumple estamos al ayuntamiento, lo está pagando y también tiene unas deudas. O sea, la intención sí es, o sea, para pagar una más, pues sí me gustaría que en la iglesia, en la iglesia, sí, está bien, así son cenas, que no se trata de que lo dejes. ¿Cuánto es la posesión? 1500. ¿Cuánto recibes? ¿Estás montando ya los? 200. ¿Santo Dios? ¿Santo Dios? ¿Santo Dios? 10 quincenas de... 10 quincenas de... 10 quincenas de... 10 quincenas de... Que de hecho nunca las personas existen. 10 quincenas de... Se cierra... Se cierra... Se cierra... Se cierra... Pero no se sigue descontando... 10 quincenas de... 10 quincenas de... Para que no se desestan apagados. Es que como eres empleado, se supone que no tienes, no tienes fin... Tu relación no se hacia un laboral. Entonces sí puede continuar, incluso puede trasladar la administración, la idea es que no se haga. Y fíjense eso. A mí se me... A mí se me... Está bien a costo, eh. También. Está muy complicado. Por... Yo creo que me han pasado más cosas. Y una segunda la cuenta. Porque... Mira, sí. Suburban ya trae el... Suburban ya trae el... Suburban ya trae el... ¿Está bien complicado? Sí. Bueno. Pues gracias. Igual entonces, se coorden ya como tengo el canal para... la curación y el patrimonio que lo... lo ponía a nosotros. Y nosotros mandamos el oficio a... Si hay mayo para que se hagan los otros... no nos vamos a necesitar. ¿Verdad? Gracias, Javier. 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 Puedes saber cómo servir. Vamos. Para ver. Ya tiene... ¿Puede? Sigue el... ¿Puede? ¿Puede? Entonces, que lo hagan, ¿10 quincenas? Bien. ¿Puede? Pues cada 10 quincenas. ¿Puede? 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 Yo... En un momento de... 100... Obviamente no son los recursos. ¿Puede? 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 No, no, no. No, no. No... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. José Rafael García. Cruz. Igual, en los mismos términos y en este caso acordamos después de que salgan. Si, por favor. Gracias. Gracias por asistir, los integrantes de la Concepción, ¿no? No, no, bueno. Ya, como se frega, sí indicó a Jesús. Gracias. ¿Cómo? Cristian. Cristian de Jesús. ¿Y cámara de Jesús? El punto 5 tiene que ver con el incidente en el que usted se había involucrado, del vehículo 619, que es un vehículo de seguridad pública que es con municipales. La idea es que nos platique acerca de este incidente, cómo ocurrió y bueno, ya después nos lo liberamos, si hay una responsabilidad, etc. Yo me he encontrado haciendo un servicio, en lo que es el Ministerio Público, entregando a la detenida del Instituto de Tecnología de la Atropellada. ¿No fue mujer? Sí, fue mujer que atropelló. La atropelló y... ¿La atropelló? La atropelló y... La atropelló y la atropelló. No, creo que fue un servicio. Sí, quedó muy mal. Ya no es presentada, saliendo en el círculo de época aproximadamente como a las 10.50, 11.00. Saliendo del círculo de época, Cárdenas, casi llegando a lo que es el cruce de los nardos. La atropelló estaba separada con así una camioneta roja, que viene en un cajón para cambiar ruidos. Estacionada para dar vueltas hacia lo que eso pide hasta la mano izquierda. Yo veo que... O sea, de reversa me quiere estacionarse en un cajón de... Estaba a un costado, de esa misma caída de las cargas, entonces yo mando del otro costado. Yo me encosté al carril de alta. Al superar con el carril de alta, no sé qué pasó, se devolvió otra vez al carril y se atraviesa. Y yo en eso, pues lo esquivo. Lo esquivo, pero al retornar al mismo carril, estaba esta camioneta blanca con verde estacionada en... Bueno, en la esquina. Y, pues, la canceta aparte de la esquina y haciéndola para adentro. Esa es la que... no es una nada así. No, la... una misa que estabas haciendo. Esa es la que yo encontré. Esa es la que yo encontré. Esa es la que llegó a los tacos a comprar algo. No. Eh, la que ya estaba ahí comprando ya... Ah, ya. Esa es la dos tacos. Esa es la dos tacos. Esa es la dos tacos. Y el del parque. El del parque. Que era tacos con mi hermano. A ver, entonces... Yo creo que ya tenia servicio a domicilio. Eh, que era la camioneta que estaba a su lado del mar. O de que era? No, es que esta... esa camioneta... Es que... Dicen que esta estacionada. Pero... Yo no... Yo no... Yo no... Yo no mas vi que esta camioneta estaba aquí en la esquina. Eh... Pasando y rebasando del nivel de la esquina. Atacarando así. Y yo al retomarme... Al esquivar esta camioneta que me corta del derecho de bien. La paso por un lado. Y... Luego se abre hacia la esquina. Y llevo el impacto... El impacto de un costado. Y el mismo golpe me jara hacia adelante. O sea... Se acercaran un golpe y... ¿Tú haces cuenta que... Haces esto así y... Entonces tú venias por la calle de Carines. ¿Cómo se llama? La... Ah... ¿Por qué es que venias por la otra así? No, el orquíde. No. ¿Por qué? Si tú eras por la calle de Carines. Y... Estaba por el mismo carrero que yo. Y... O sea... Atravieso. ¿Y si te bajaste el recinto? No. Porque va... No. Bajé a los orígenes del mundo. Bajé a checar. La mujer si estaba bien. No. Yo estaba solo con la mujer. ¿La mujer de quién? De la camioneta de la hogar. Ah... Estaba arriba del camioneta. Estaba arriba del camioneta. Entonces es que... Lo que entiendo es que el vehículo... Se te hubiera asignado... Si hubiera... Si el vehículo funcionó mal. O sea... ¿Te dijeron que ese vehículo... Este... Lo debió tomar? O se te asignó... Tu guardia. No. Es que... Es que el detalle es que... Ese vehículo... Como yo estoy en el área de... Atención a... Unidad de victimas. Bueno. Bueno. Ese carpetólogo. El que lleva las empresas en el Servicio Público. Ese vehículo es el que se... Tenía. También se tenían los SUVs. Pero anteriormente... Uno de los SUVs... No le funcionaba los... Frens. Ya habían hecho un carro. Y... Yo la verdad... Pues... Yo dije... Es que si... No van y no checan... ¿Y cómo quieres llevar ese mismo vehículo? Yo no puedo agarrarlo. ¿No te asignan a ver el vehículo? Eh... Eh... ¿Quién tomó la decisión de tomar ese vehículo? Eh... A mí... A mí... A mí... No tiene las llaves... El tirado. Pero a mí... A mi que me dijo que se quedara el vehículo de los comandantes, porque estaba en uno de los dos turnos En los dos turnos estaba como servido, de hecho desde que llegó se estaba utilizando ¿Estaba utilizando el vehículo para patrullar y eso? No, 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 no más para eso, o sea, nada más era llegar y devolverlo ¿Para eso era el vehículo de los vehículos? Sí, de hecho sí, sí que le van a rotular o algo así, pero me dijeron... De hecho en ese mismo día, en ese mismo día le dieron a rotularlo Así como recomendación, por lo delicado de este vehículo, si el vehículo no está bien, mejor no va a ganar Estrictamente fue ilegal mover ese vehículo, desde el primer día, no, no es serio Todo el uso que se le dio es ilegal, afortunadamente no pasó a mayores, o tan mayores pues Entonces, si hay mucha responsabilidad, en este caso, cuando quedan temprano estaba la taquería con más gente Sí, 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 sí Pero estoy de acuerdo, en esa parte también, lo que hay que no fijar con el vehículo público es Entonces, si las alertas de investigación sin que te hagan, cuando ya, por otro curso, o te la grabar, no te hagan ¿No te hagan? ¿Eso? Sí, porque hay un lapso de que sin conocimiento y no se les sale Y mientras que no esté estipulado en el documento, sale libre la persona Independientemente de eso, ¿qué pasó? De hecho, ¿pasó? Entonces, ¿conozcan el licenciado Oscar? ¿Cómo? ¿Sí? Sí Ya, no te puedo tenerlo y llevarlo a presentarlo en el circuito Justamente ¿Ese mismo día o qué? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y, ¿qué más? ¿Qué quedó? Está en el taller, todavía estamos al marco, esperamos a respuesta por parte de... ¿Pero es la exposición a ese segundo? No Ya no ¿Y yo por responsabilidad? ¿A nosotros? ¿A los procedimientos? ¿A los procedimientos? ¿Pero aceptar eso? Eh... Pues es que sí Es... No Pessoas, iderón, doble papel, qué a otro Birito Todavía nuestra debo- domesticado ... Sobre esa cantidad, las comisiones... Es la inconst Sora Es el perjuicio que tiene el patrimonio municipal, qué es lo que se va a tener que pagar si hay responsabilidad, luego entonces tiene que ser una responsabilidad comparte entre el municipio y el patrimonio y en su momento casiamente se ve involucrado en eso ¿él sí tiene conocimiento de esos 7 mil y tantos? sí, no, no, la ciudad de la cantidad no tiene conocimiento como así porque la camioneta que realizan cita la del PAN esa sí se fue a perdida de total ¿se fue a perdida de total? sí, la de nosotros todavía no se determina como parte del taller sí, se quedó como salieron los puestas de ¿en qué modelo son esos de miembros? 2014 no sé si tienen alguna pregunta igual le vamos a liberar eso lo notificamos por escrito el acuerdo de la comisión gracias por asistir y siga discutando sus vacaciones ¿sí, no? no, ya lo tiene marcado la próxima vez no llega es una dieta y ya, mejor los contactos por favor muchas gracias de saber que todavía había franja de Jesús la fe de Jesús independientemente de cualquier cosa de un oficio de todos los públicos la primera cosa de la comisión mandaron un oficial directo de seguridad de la comisión informando que el vehículo que no esté estrictamente no eso no era una que iba la operación a la comisión de haber dejado la tarjeta pero es para la urgencia para tomar el vehículo es que tenía que llevarlo existe existe otro patrillo que no sea el uso de vehículos que y a la policía que iba que no lo peguen que no lo peguen no, miren bueno, pues no, por un lado acepta que la responsabilidad por otro lado hay alguien superior que le informa que con ese vehículo también y a ellos que le dice bájate porque esto es de nuestro turno que fue con la naturaleza de la camión de 16 años y al futuro o sea, ya no vamos a sacar para el otro o sea, ya no vamos a sacar para el otro el otro el otro el otro es que es pago en el cubierto bueno, pero primero el oficio del director yo lo quisiera que se hiciera exotarlo se ve que uno no trae el número oficial o sea haciendo haciendo la razón imagínate yo como ciudadano ¿cómo usas esa patria es opoco y favoreces el oficio si a a a a a a a a a entonces entonces pero no era el caso si no pero antes 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 de el que está va a 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 al yo ver que ninguna luz se acerca yo sigo con mi camino yo ya estaba por cruzar ya el segundo carril ¿y el segundo carril? yo ya iba al segundo carril cuando Ernesto volteo yo y miro que viene un carro es en plena subida yo ya no había visto a nadie entonces a mi opinión a mi punto de vista el carro se me ha a una a esta velocidad porque es una plena subida yo ya lo tengo un poco más en la mitad y a mi me impacta sobre la parte trasera de la patrulla al mismo que me impacta a mi me da la vuelta y me dejan en contra de los mandos alberto para eso yo tuve que manurease yo no manureaba toda la patrulla encima y encima de la patrulla ¿qué vehículo rojo le tengo a esto? un solo ¿ahí es alto? ¿ahí es alto? ¿ahí es alto? es un y uno ahí es un alto y ni uno pero aquí va a mi me impacta la patrulla se me da la vuelta se me da la vuelta si a mí está en la entrada no, se va a estar en la preparación yo sabemos que cuando está en la presencia se parla un paro de presencia ¿el turno de presencia no? no no ¿y el turno de presencia no? ¿está en el resto? ¿no? porque no lo que pasa es que el turno de presencia no y estaba en el video y no le han dependido de que no no o sea en una clínica o no en una clínica o no podríamos pelear y al seguro que el seguro se hagan horas pelearme en el sur por trayectorias avanzadas como es el oficiente ya había avanzado pero si es alto total y dictable en el contra es el otro aparato si yo me he dado a ver ¿cuál es el resumen también? si claro tu dicho no es funcionario o sea pero nosotros no estuvimos ahí pues eso es tu dicho lo que aquí es que como hay un alto total nosotros no la vamos a poder pelear al seguro que no nos cobre a nosotros y que le cobre al resumen ¿cuánto de tu tiempo te lo hagan? ¿cuánto de tu tiempo? no no lo que pasa es que ese es uno perdón ese ya es le da el otro golpe que no se sabe si otro daño que no se sabe si fue también fue en el choque porque le tuvo la mina dos mil cientos pesos pero es el municipal que al parecer se dañó también un amortiguador que tiene que estar en el choque se corta o sea se corta y son 12 mil 450 pesos y si la pones se corta de la OSA lo que yo no me notaba era si ese vehículo ese desastre o sea ¿lo siguieron conduciendo o no? si nomás lo llevé a lo que eso va a pasar si o sea pero si si o sea si subiera el eje el rit ya no sé que iría mover pero ahí el seguro ¿el seguro quién te dice? el seguro te dice no te pagan el reducible y te reparo tu vehículo ajá pero aquí se tomó la decisión de que lo repara no por parte del seguro sino que el público también pero el reducible de que si es menor a nadie claro pero aquí o sea volvemos a lo mismo no sé si lo del amortiguador ¿y en ese momento vamos y asistimos del seguro? sí entonces yo espero que esté feito por taller porque o sea lo que te vas a dejar para decir que el gran del amortiguador fue causado por ese golpe si pudieras decirle el accidente del oficial exactamente y la reparación de acera que está cobrado la reparación lo del golpe de laminado son $1,102 pesos y en todo del saldo del gaminado y el fondo de suspensión pero después de ese ámbito no se llevaron parte de la mortiguadora del ritmo y del acto de acero y a mí esto se me da un poco de desconverse porque me lo notificaron después para que lo saliera en este caso no sería ya responsabilidad yo digo que no por el primer caso yo digo que no o sea yo digo que la responsabilidad de acero ni si lo primero no es el de camino primero ¿quién más maneja ese vehículo? ¿podrías? pues en sí en el otro como actúo entonces no se lo ayudamos a ver si hay responsabilidad y yo una vez les había dicho porque a mí me dejaron después a cargo de esa patrulla me estaba a cargo de esa patrulla y el compañero que lo no estaba antes que era el exoso de este me hizo una historia que la patrulla tenía un deje en el guión a tiempo de producción yo les había dicho con el cargue que esa patrulla tenía un deje en el guión puede ser una sacada y nunca se le había hecho alineación y no se le podía hacer alineación porque como actú se había tenido un choque la patrulla quedó digamos suerte entonces a esa patrulla nunca se le hacía alineación porque se le tenía deje en el salario para que le pasen a los costos mucho y no lo hagan que es eso ya tenemos por parte si a las claves usted estaba consciente de su responsabilidad en lo que toca a lo que merece los otros bancos ya no es ya ahora sí que no sería lo que yo no recordaba porque yo creo que si su unidad de su puesto de esto ahí vivo por el asiento posiblemente no lo circulan no circulan bueno no se tengan alguna otra pregunta no no pues gracias ya le notificamos por escrito cual es la resolución de la comisión muchas gracias muchas gracias muchas gracias entonces entonces es bastante bastante más sin embargo creo que es una situación de desgracia para que la policía de la policía se hace para por parte del seguro una por parte o sea con el dedocible para reparar todos los golpes y como el chavo lo dijo y pues no, porque y con este chavo algo primemite y con todo su madre cree como un romito irreducible y cuando no es conmigo se le abre mal entonces la idea de la obra es que yo soy de PRI y tiene que correr yo siento que se ve nada más y el golpe no, pero se ve mucho y el golpe no es que se ve mucho y el golpe no es que se ve mucho de hecho yo escucho que le comuniqué a Chava y el chavo el consenso disculó, bla, bla, bla y era dentro de la línea de pesos 1,100 pesos entonces la idea es que nos ofrecen responsabilidad únicamente porque o sea, descuento de nómina y un paro de cuantos así como de las noticeras 6 ¿está de acuerdo? 1,100, yo como los dos voy a decir 1,100 ok, 1,100 pesos 1,100 1,100 1,100 si es como dos cosas que les den gracias de la manera de conocer oye, el primer lugar técnica si tú puedes no dejar ¿qué? ¿qué? 1,100 ¿ya se es un tic? ¿no no sé si quieres querrán más? ¿no no te dice? ¿cita no? ¿cita no? ¿cita no? para chavar con el viento ¿cita no? no, 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 no si no, no te paga yo creo que no esté pagando de toda hora ¿i vas a decir por quién está en la mía? 2,100 2,100 3,100 4,100 el sub-tick ¿Le acuerdas? Pago de $1,100 pesos al respecto de nómina, $5,15 pesos. ¿Qué es eso? Continuamos. El que sigue, Mario Álida Flores, que este es el de... Ese es el de... Que está pendiente del Ministerio Público, pero la idea es que nos platica. La verdad es para que tenga conocimiento a la profesión. Pero es que no, si lo que yo no tiene todo es conocimiento a la profesión. Claro. ¿Hay? Claro. Tengo como algo. Tengo algo. Estoy montada y eso es otro de las gracias. ¿En serio? Yo probé un momento y no se me hizo, pero igual. Probé una y no se me hizo. No, no. 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 Mario Álida Flores, que había capacitado, le dieron 15 días sin capacidad, pero por eso no pudo venir con esa... Entonces, este asunto, la propuesta sería hasta tener el criterio público, volverlo a tratar, y ver cuánto daño hay al patrimonio, y ver si hay que explicar responsabilidad. Exacto. ¿Están de acuerdo? Claro. Ya veo. Ya voy. No. No. No se va. No se va. No se va. No se va. Este... Este... Este es un chaval, el 7, el 7. Ah, el 7. El 7, el 7, el 8. Los 8, el 8, el 8, los 9, el 11. El 7. Este, el 11. Gracias. 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 La picó la apoya de usted. La picó la apoya de usted. Sí, en tu día. Y él me declaró abierto como si tenía que atarcirle cosas. Y hablamos con él. Y él dice, sí, yo nunca se nos entregué a nadie. Tras una vez que yo recuerdo, te la agarro de una bicicleta. Cuando me manden a una patrulla para la parte de vigilancia, ya no se puede dejar de la moto. Pero él dice que, ya nadie se lo entregó. Y él, pues, lo que le dirá es que a todos mis casos, donde yo lo voy a dejar, y tú lo entregó a nadie, para que se lo sumase, que no se le hubiera entregado. Seguro que el papallero. Seguro que el papallero. Seguro que el papallero, se lo llevó a nadie. El papallero, al que se le repite su caso, se le repite los casos. No, no, si, no. A ver, Él no estaba concretamente, no tenía ninguna marca. Y el número de ese, yo creo que fue el número de ese que al compañero Néstor, que es el número de ese, que todos, no todos son amigos como el tío, y pues al Néstor era lo que todos los tíos tenían amigos. ¿Todos? ¿Ustedes no tienen amigos hoy? Sí, claro. ¿Todos? ¿Todos tienen amigos? Para tener una responsabilidad o no responsabilidad, no falta elementos, no falta elementos de saber algo bien, como dices, ¿En relación a la policía? ¿Tenía alguna otra pregunta? No. Bueno, gracias, igual nosotros le notificamos, que es lo que determina la comisión. Le mandamos un clic. No, 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 tranquilo. ¿Cómo sale la investigación? Muchas gracias. 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 ¿Quién es cuánta? ¿Nuestra nos regalas con? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.